¡Oh! ¡Oh! 这里是台湾3000公尺高山上 湖泊连结成群 水草丰美的地方 水鹿 台湾体型最大的草食性动物 在这片天苍苍野茫茫 有几分塞外风情的高山草原中长阳 一开始我们担心它们生性羞怯 和它们保持距离 没多久水鹿成群结队而来 简直比自家养的小猫小狗 还要亲切可人 我们在伸手就可以摸到的距离 观察水鹿的样貌行为 发现它们和人类亲近 是基于一种唯妙又难以启齿的宫序关系 我们这群冬日的荒野旅人 在白石池畔和水鹿美丽相遇 还提供它们冬天不易摄取的微量元素 离开白石池登上白石山 这座百月明山 山头可以俯瞰能安湖泊群中面积最大的万里池 远眺泰雅族圣时传说的牡丹岩 遗憾的是我们在迷雾中小离湖畔 才能勉强看到万里池 牡丹岩也只能物理看花自己想象 接着便是在阴雨蒙蒙 水气阴晕的天气里 跋涉一连串草则湿地 弄得斜袜举湿 浑身沾染潮润之气 走过一个又一个高山迟早水塘 然后在黑夜降临之后 扎营在另一个美丽的高山湖畔 与水草丰美之处 另一群悠然长阳的水路美丽相逢 洪水汉沙 他们大好家里 这个应该是不是会在这边 你不知道我家里吗 他要 他们侵入人家外的家而已 小黑小绿小蓝 说什么 难道你不知道 这是我的家里吗 那怎么在这边 等一下还会有呢 这个应该是不是会在这边 你不知道我家里吗 Tiene una molesa aquí Estoy nuque Tiene una molestanza Ten jamás Vete travel Medians Rápid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ρόarde 如果一關的時候 人數更多 搶食的狀況 竟然和眼前這兩只水鹿 差不了多少 孟老父子說 人之溢於禽獸者幾稀 果然是聖人之言 一點都不假 只是我們實在想不透 向導大餐有限 搶食還有道理 這裡的建築連綿無盡 比吃到飽的buffet大餐 還源源不絕 他們搶的這麼來勁 是為什麼呢 隔天天亮我們才知道 con ellos de descanso y con nosotros son un gran problema el día más tarde, la temperatura de los estados los quebran de la puerta 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 a este día, la gente se ha descanso y en el ambiente de la puerta de la puerta para que se descanso a la puerta de la puerta de la puerta en la puerta de la puerta y 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 Esto se puede ver que el agua se puede descargarse En la medida que el agua se va a hacer la punta de agua Todo el agua está en el agua Como los animales que tienen que comer, se va a la comida Se va a comer y va a comer El agua se va a la comida y se puede ver el agua Y el agua se puede ver el agua y la luz de agua Como los animales que se ha影響 Entonces, en un día hay muchos metros de la equidad, tenemos que ver con los nubles de la caída de la cintura de la cintura. Por lo tanto, en el trabajo de la cintura, la esta cintura de la cintura y el sol en la cintura. El flujo de la cintura de la cintura, hay un lugar de cintura más oír, porque en el campo de la cintura de la cintura, en el tiempo de la cintura, con un poco más de calor, el tipo de la cintura, en el tipo de cintura, en los diferentes lados de la cintura, Y también hay otras cosas que hay que necesito. Además, con la zona de los otros árboles de los árboles, los árbol mero del árbolJaumon está en los árboles, pero también está en lo que hay que sea importante. La árbol. Tenemos que lähders en los árboles de los árboles. Exámos en los árboles de los árboles de los árboles, y en los árboles de los árboles son los árboles son los árboles. Además, para agregarse la árboles es muy difícil de escapada. Entonces, poté causar el árboles de los árboles. Es decir, hay algo que hay que verlo, es como una tía, una tía, una tía, solo hay algo que hay que verlo. El equipo de MIT ha estado llegando a la ciudad de los Estados Unidos por un mes. Esto es un gran desafío, es un gran desafío. En este lugar, le agradezco a la comunidad que se pueda ver muchos animales. Me gustaría que se pueda presentar una buena imagen, que pueda afectar a los espectadores, que pueda generar un gran abrazo y agradecer. ¡Gracias! 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 Liei Zici olarak 10 30 ¡Suscríbete! ¡Buenas! nao un salón, estábada aquí ¿Puedo ir a la cara de Dios para conseguirme? Por favor, te amo tu Así que el espacio de grabación de suave está no es suficiente Estamos en la 23 en el lugar de otro lado Todos muy Gutiérrez Como estos están en las cosas. O sea, probablemente no se puede conseguir Aún en las opciones de grabación de grabación A dickens de HD Dv Resulta de照相機 Ya sé que pasa, podemos usarlo No, 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 no. 太亚族神话传说的牡丹岩 可惜浓雾遮蔽 白石山头只剩白雾迷蒙 看来MIT台湾制得再找机会 走一趟能高安东军了 白石池位于中央山脉北段主集 白石山与光头山之间 紧邻花莲县秀林乡与南投仁爱乡交界 海拔2770公尺 外形呈椭圆形 最大长度100公尺 宽60公尺 湖水面积约0.6公顷 水质清澈丰沛 终年不节 但由于冲击入湖中的有机质不多 是贫养性的高山湖泊 不适合水生动植物存活 中文字幕志愿者 中文字幕志愿者 杨栋梁 中文字幕志愿者 杨栋梁 中文字幕志愿者 杨栋梁 中文字幕志愿者 杨栋梁 下雨了 这边云雾忽影忽现来来去去 它有时候开啊 我们因为可以看到一个很大的一个湖泊 这个就是南高安东军里面最大的一个湖泊 叫万里池 那我们从白石池越过白石山 往南坡那边下来 一个溪谷的源头 这个就是万里池 那它是火水 也是万里桥溪的源头 万里桥溪如果大家不熟悉的话 就在花莲的林田山 林田山旁边万里桥溪 那待会我们就下去 可以经过湖边 然后到下一个池子 那就是我们今天的营地 噢 看到水啦 水啦 到池边了吗 池边喔 这池的上面了 其实在底下那边 穿雨雪比较好啊 那现在要过水吗 那涉水啊 这边比较浅啊 这有水耶 对 这边比较浅啊 这有活水还在流 这水还在流 但是要跳过去啊 那这一只啊 更有深到 前面有更深的啦 更深的喔 对啦 跳深的 对啦 跳深地方 好水喔 那个葡萄鱼不要烫喔 不要啦 对 登山上 可以 哎呦 好 没事 好 好耶 谭教官 嘿 直接走过来啦 这一只路啊 嗯 参与雪比较好喔 嗯 东卉 你说前面就真的要涉水啦 而且还有那个溪啊 前面有溪喔 对 它就有锅一样 还是比较深的 更深的 所以要涉水 那我们登山鞋可能就要进水啦 可是没关系 你都湿掉了 没所谓啊 这里面像迷宫一样 像迷宫一样 听说很多人在这边会迷路啊 对对对对 所以它这边要很小心 有一下起雾的话 走路要小心 走路要小心 对 进入万里池的迷宫喔 都会说这边 像迷宫一样 道路是错终复杂 那之前还记得说 有人在这边喔 拖了半天 还走不出去喔 所以来到万里池这个地方 景色虽然很漂亮 但是一定要小心 要定位好方位喔 知道说自己在哪里 找到正路 还不会说迷失在这个山中 要很小心 尤其在这种起浓雾的天气里面 更要小心喔 这是浮水吗 对浮水 很深耶 силь水 像是重浮的啦 从上面 下面 这个水啊 这么深耶 要这样到过去 可以高漏吗 对 从这边下来 对啊 他穿雨鞋 从这边倒 这真的要小心 因为水位 可能会不同季节 呼高呼吸啊 ¿Qué? Debere para acá. Péodilla. Si, estaja de cobertura. El cinturin como fuerza. ¿Qué? ¿La caja? La caja hacia arriba. ¿Para la caja hacia arriba? ¿Cierto? No, por dónde? ¿Cierto? Si, lo presta. ¡No! ¡No! Fuera de con Robinson ¡ destroy! ¡ Ahi! ¡Eh! Wild afternoon ¡Sí! ¡ Ahi acá! ¡Ahí! Короче ¡Ahí aquí es bioteo! FCTICguard Pero esta estuvión con 10 Cornetas Muy bien, si lo que va a pasar, es muy agradable. Si, si tiene más, es muy bien. Que no se ve muy bien. Sí, si. Tal vez es el rato recolo. Sin embargo, es muy bien. No hay nada que iría de mi estel vraiment bien. Si es cierto que es tan difícil. No es tan lindo. Una tan pequeña, porque hay más que lo más para ver el rato, si es muy difícil como el rato. Pero si hay miedo de ver el rato, es más fácil de ver el rato. la guapána, seni pasame. Si. Mirá, soy tan de la gente. ¿Qué bien? Vamos a ir a la meza a las por ahí. ¿Qué bien? Fui. Con la gente. Vamos a ir a la đây. ¿ nicios de la gente? Esto es un centro de la tierra, no es que la haremos de las pestañas tan amadas. ¿Qué es lo tenemos? Solo es lo mejor que la roba de la forma de la vida. Aquí, un multiado de la tienda, un poco de pesado, ¡es un poco de deslaughing de la tienda de la iglesia. En un vuelo antes no pensaba que tenía que se cambie. Pero se sentía que el agua no se queda mucho. Sin embargo, en el mario de la mañana, los dos años se quedan más en el mario, los dos años se sintieron de una llave. Cuando nos sentimos que el mario se quedó en el mario. Fue una vez que el mario de la mañana, se fue muy maldoso. ¡Muchas en el mario! Bueno, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Ya está listo, ya está listo. 以水路、草原、高山湖泊著称的能高安东君纵走,我们云雾雨水中走来,领略到的风光七折八寇,再走一趟能高安东君,看来势不可免。 梅花鹿是台湾三种鹿科动物之一,曾经在全岛低海拔的平原和丘陵普遍分布,以树叶嫩芽为食,有时也吃骨类跟坚果。 早年台湾外销鹿皮的大宗应该就是来自梅花鹿。 由于大量猎捕,漆地环境被破坏,台湾的野生梅花鹿已经在1969年灭绝,目前只有墾丁、绿岛跟马祖有野放富裕的族群。 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 看到帐篷了,哦! 到了! 到达屯鹿池畔的营地了哦! 哇! 恭喜啊! 今天是,终于有一天哦! 是大家,没有全身湿哒哒的到达营地啊! 因为之前不是淋着雨就是吹着风那样子到达营地啊! 今天,这样到达还算很顺利哦! 村长! 今天千春顺利! 今天千春到我们南南东京的屯鹿池! 好,我们到营地了哦! 大家把装备卸下来! 好! 可以准备休息哦! 今天风稍微小一点! 想到前几天那种风强雨裂,真的是... 看到大家这样工作真的是... 蛮辛苦的,蛮不舍的! 今天终于风没那么大! 虽然温度还是很低呢! 可是至少感觉上,比较舒适一点! 帐篷已经搭好了! 那待会就帮忙拉外帐! 就吹事! 晚上赶快休息! 这边,水路应该也是蛮多的哦! 全部集中在这边好了! 好! 这个油! 小山! 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 好! 好! 小山在这里! 我们好好照顾他! 希望他能够... 有奇迹出现! 有奇迹出现! 那我们就得救了! 不然现在真的是很轻啊! 压力真的蛮大的! 现在... 拍摄到现在最大的一个... 压力! 就是机器坏掉! 加油! 巴利! 我们在这里! 谢谢巴利亚! 他们先到达! 这个... 房子别墅都先盖好了! 好! 大家自己挑! 有四棟别墅! 不错! 因为这个草地喔! 感覺还算平喔! 这几天凹凸不平! 你们云南话怎么讲啊! 吉里咕嚕! 吉里咕嚕! 为什么叫吉里咕嚕! 我们云南话这样凹凸不平! 就叫吉里咕嚕! 好!学会啦! 可以喔! 我是少数喔! 你们要尊重我喔! 吉里咕嚕! 阿狗! 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 家官今天被那个压力好大! 连跌倒都只能跌一个方向! 不能跌另外一个方向! 我的体股总起来了! 你不要走向啊! 大家学软姐说云南话! 嬉闹热络! 看来干爽的身体! 平整的营地! 让大家心情愉快! 奇妙的是兰教官扛着的小三! 不知道是被他的爱心打动! 还是远离了小三不爱的光头山! 停工几天之后奇迹出现! 愿意活动活动筋骨! 另外! 水鹿也慢慢聚拢过来! 我们很好奇! 它们和白石池的水鹿有什么不同! 山羌俗名羌仔! 鸡子! 废鹿等! 是欧提木鹿科! 台湾特有牙种动物! 为台湾三种鹿科动物当中体型最小的! 头体长40到70公分! 尾长5到10公分! 海拔500公尺以上未经开发的山区就有它的踪迹! 熊山羌有角! 而瓷山羌则无! 也有摩擦树干标记领域的习性! 以嫩叶嫩芽为食! 台湾特雅 Ah yeah ah, ah eh oh eh ah eh oh eh oh ah oh Ponto forоре flashlight Ah yeah ah oh Oh secaría mockery Por lo menos las que menos deuchamos y no hay ningún aire por el espacio en el espacio se ve y crecer y se ve un rostro se ve un poco de星la desde el agua ¿es un poco de agua? hay varias garras en el agua como el agua se ve el agua un poco de mañana el agua se ve el agua se vejada el agua, el agua en el agua en hacer sus cosas y el agua también en hacer sus cosas y en la cocina se mueve a la pinta y se mueve a mirar a mirar a mirar y se piensa que no hay nada y se mueve a mirar a mirar estos dos días todos los que vean el agua se vean muchos también se ha acostumbrado y se siente que en el mundo se siente que en un mundo cada uno de cada uno no se puede en la parte de la pared en la parte de la pared Entonces, vamos a ver, hay un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, hay un grupo en el árbol. En el árbol, también hay algunos tipos. En el árbol, en el árbol, en el árbol, hasta el día de la noche, no hay diez veces. No hay tantas personas en el árbol. Pero en el árbol, también hay un poco. Pero en el árbol, en el árbol, con el árbol en el árbol, La mayoría de las muestras son las muestras No sabemos dónde se va a ir. Pero yo hoy me pregunté al alcalde de las muestras El agua se ha bajado Porque el agua se ha hecho el trabajo de las muestras Puedes ver que hay algunas muestras de las muestras Es muy grande, muy grande Significa que el agua se ha nacido Por lo que el agua se ha hecho el agua se ha hecho el trabajo de las muestras Por lo que hemos visto, la mayoría de las muestras son las muestras El agua se está escribiendo rama Qué es tan ghido El agua se ha enfra� Creative El agua se está antiguamente Un him Seni Oftini Conmovedo Un himl이없 Un almacen Bueno, esta muestras en tu limpie Para el agua se sabe que el agua se ha extendido No como entonces, el agua se puede abrir Porque el agua se llega a pic為 Ros habitats El agua se Te dará ahorita De que la ayuda de las muestras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!